¡Suscríbete al canal! La temporada pasada los dos partidos fueron muy cerrados y luego también ya hace la gente experta, competitivo a los Broncos de Denver y dejan atrás a los Raiders, pero a ver, muchas cosas están por suceder. Bueno, a ver, este domingo pasó algo, pues no inesperado, más bien muy esperado, pero yo pensé que con la llegada de Juan Carlos Rodríguez las cosas iban a tener marcos de referencia, orden y sobre todo mucha seriedad. Ricardo Lavolpe acaba de decir, yo no soy parte de ningún grupo de expertos, a mí no me contrataron, a mí no me hablaron, entonces, pues generan un video en donde supongo que la intención es que a mucha gente se le quede esa idea, pero Lavolpe acaba de decir, yo no estoy ahí, entonces es increíble, ¿no? ¿Dónde está la seriedad? Es una faramalla. En este consejo de expertos estaban Aguirre, o están, Aguirre, Lavolpe, Puyol y Hierro, ¿no? Pero Javier Aguirre es alguien que sabe perfectamente de las relaciones políticas, es alguien que no necesita de esto, pero lo hace seguramente de manera solidaria. Pero Lavolpe, que es muy osco, muy Lavolpe, a veces no se le entiende, ¿no? La historia se tendrá que contar también con Lavolpe en las últimas décadas, es innegable, pero es una gente que de pronto puede ser para algunos ególatra, sabe, sabe mucho, y es una referencia, y acaba de decir, ¿cuál consejo de expertos? Yo no estoy ahí incluido. Entonces, ¿cómo se atreven a dar un mensaje en la federación, el alto comisionado, donde incluyen a Lavolpe, y luego Lavolpe dice, yo no estoy ahí? Es un poco de risa, ¿no? Y sobre todo, deja en claro, de alguna manera, que este cambio, pues no tiene muchas bases sólidas, ¿no? Que es un cambio para atajar un poco las inercias de lo que ellos establecieron como una grave crisis, ¿no? Y pues no tiene grandes soluciones, y sobre todo, el diagnóstico está incompleto, y más allá de eso, lo que están determinando para supuestamente salir del hoyo, pues es muy raro, ¿no? Yo soy un admirador de Jaime Lozano, pero ganarle a Estados Unidos y Canadá B, y perder con Qatar, y que los jugadores digan, es que estamos con él, él nos hace sentir mejor, parece como una estrategia simplemente para contrastar lo de Diego Coca, que no lo hizo tan mal, simplemente lo aventó un grupo político, lo puso ahí, y llega a otro grupo, y entonces Lozano gana la Copa de Oro, y ya con eso, ya con eso tiene los merecimientos suficientes para un mundial que no tiene eliminatorias, lo dudo mucho, pero bueno, esta es una medida popular la que ha tomado la federación, pero el Consejo de Expertos, sí hay una declaración de Aguirre, otra de Hierro, otra, no, no, de Puyol no, en este video, este, ¿y qué? ¿Eso qué? Yo hubiera esperado un consejo de expertos que estuvieran pagados, comprometidos, con revisiones, con informes, no, es otra vez una cuestión cosmética, es maquillaje solamente, ¿no? Es increíble que este domingo La Volpe haya dicho, yo no estoy ahí, ni me incluyan, ni me preguntaron, ni soy parte de esto. Juan Carlos Rodríguez, ¿qué está pasando con la comunicación? Porque parte de la gente se va a quedar con esta idea de que La Volpe es una unidad del Consejo de Dueños, ¿no? De varias. Pero muchos otros registran el mensaje de La Volpe porque en las redes sociales fluyen la información y van a decir, bueno, ¿para qué lo incluyes si él no quiere estar o nadie lo invitó? En fin, los leo, cambio y fuera. Un abrazo.